Poco antes de las 2 de la tarde de este viernes, 4 personas fueron ejecutadas en el periférico de la Juventud a un lado de Home Depot, quedando dos cuerpos tendidos en estacionamiento. Todo trascendió cuando en la plaza comercial denominada La Isla, arribó un comando armado y realizó disparos a las personas que se encontraban en ese momento, dando como resultado 4 personas muertas, 2 en el interior de un restaurante y 2 más en el exterior. Al lugar arribaron varias unidades de las diferentes corporaciones policíacas. Los agentes acordonaron el lugar para recabar la evidencia posible e iniciar las investigaciones correspondientes. De igual manera arribó el servicio forense para levantar los cuerpos y trasladarlos al C4. Y ya está. 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 Y ya está.